Amigos, ¿cómo están? Los saluda Juan Pablo Peralta, este periodista acreditado permanente aquí en Casa Rosada, un martes atípico, porque claro, iba a haber reunión de gabinete, se suspendió, también la conferencia de prensa de Manuel Adoni, de las 11 se iba a pasar a las 14, bueno, hasta ahora no hubo nada, ¿por qué? Porque estaba la sesión en la Cámara Baja, donde se trataba la ley bases y también el paquete fiscal. Finalmente, después de 30 horas aproximadamente, obtuvieron media sanción, con puntos fundamentales como la privatización de las unidades argentinas, de la radio y TV pública, de Enarsa, AISA, Intercargo, Correo Argentino, algunas que van a ser mixtas de estas, ¿no? Belgrano Carga, Ferrocarriles Argentinos, Corredores Viales, la delegación de facultades a Javier Milei, la eliminación o fusión de organismos públicos, la flexibilización laboral para los empleados estatales, regulación de trabajadores no registrados, reforma laboral con ampliación del periodo de prueba a un año o hasta un año, y también la indemnización al estilo de la UOCRA, donde el trabajador pone el dinero para su propia indemnización de un fondo. No se tocan los bloqueos sindicales, esto a favor de los gremios, y la obligatoriedad de la cuota sindical, que antes o se pretendía que fuera optativa, ya era obligatoria, bueno, ahora continúan con esas cajas los sindicatos. Vale decir que en materia del paquete fiscal, también hubo estas modificaciones que tienen que ver con ganancias, con el blanqueo de capitales, que también generó muchas polémicas, y cambios en el monotributo, entre varias cosas más. Media sanción, repito, Cámara de Diputados, en 7 días tiene que ser tratado en la Cámara Alta, así con Victoria Villarreal, la vicepresidenta de la Nación, la titular de ese cuerpo, hoy yo hubo reuniones con Carina Miley para avanzar en la estrategia, recordemos que ahí hay 33 senadores de Unión por la Patria, 7 tienen la Libertad Avanza, están sus aliados del PRO, pero después están los demás senadores, son 72 en total, que responden algunos a sus gobernadores, otros no tanto, así que habrá que ver cómo va ese poroteo. Mañana día de movilización, el Día del Trabajador, la CGT hará obviamente su actividad y después una conferencia de prensa. Lo más importante desde acá, el cariño para todos y feliz día para todos los trabajadores.